¡Oh, hello! I don't know why you say that ¡Oh, hey, hey, hey! ¡Quién era el mejor! ¡Para el chocorreta! ¡Un poco loco! ¡Un poco loco! ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! I don't know why you say goodbye I say hello Hello, hello! ¡No! 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 ¿Quiénes mandan acá? Hello, hello I don't know why you say goodbye I say hello ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! ¿Te va a extrañar esta vida? ¡Oh, hello! ¡No! 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 A mí eso me está cambiando la vida. Mi sueño fue mágico. Sabes que te adoro como si fueras una hija. Qué emoción más linda. ¡Vamos, mamá! Nunca sabés con qué cosa puede cambiar la vida de una persona. Mi vida pegó un giro que a mí me parecía muy malo. Los sueños que hay en ti, que soy listo. Le rete abrazo que hay de toda tu familia. ¡Marcos! ¡Vamos! A la gente que se quiere se la cuida. Me duele, no es mentira. Hasta este momento cada uno de ustedes transitaba por un sendero independiente. Los sueños que hay en ti, que soy listo junto a ti, como...